Hola, hola gente, ¿cómo están? Muchas gracias por haber llegado nuevamente hasta aquí a su canal. Yo soy Jeremy, estoy creando contenido sobre la vida aquí en Europa y si ustedes llegaron por casualidad, váyanse en la parte de abajo y suscríbanse porque yo estoy seguro que hay mucha información que les voy a estar subiendo que va a ser muy interesante para ustedes. Yo hace un par de años que me vine a vivir a Bélgica y antes de emigrar a Bélgica, obviamente empezamos a investigar un poquito de ese país pero hay cosas que nadie nos dice, hay cosas que no encontramos por internet, hay cosas que no encontramos en nuestra búsqueda y es por eso que el día de hoy decidí de hacer este video porque a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho sobre estas cosas que hoy les voy a estar hablando y son cinco cosas que deben de saber antes de emigrar a Bélgica. Yo lo supe una vez ya estando aquí y es por eso que el día de hoy les voy a estar dando esta información de manera gratuita para todos ustedes. La forma que me pueden estar pagando es únicamente yendo en la parte de abajo y regalándome una suscripción. Si les gusta este video, quédense hasta el final y regálenme un like. Hay cosas que nadie nos dice y una vez estando ya aquí en el país, explorando el país, es que nos damos cuenta de que para nosotros puede ser un poquito más difícil. Entonces para que no les agarren de bajada, ustedes deben de saber que en Bélgica no hay solamente un idioma, ni dos idiomas. Son tres idiomas oficiales que debemos de saber para poder estar desempeñándonos y desenvolviéndonos de una mejor manera en el ámbito laboral, pero también en el ámbito social. Por lo menos nosotros cuando llegamos aquí, a lo mejor solamente venimos con el idioma inglés. Quiero decirles que el inglés no es suficiente, siempre no es suficiente. Si quieres entrar un poquito más en la cultura del país o quieres estar un poco más en contacto también con otras personas, tienes que aprender mínimo un idioma. El idioma que es más hablado es el neerlandés, que es para nosotros que somos hispanos, es un poco más difícil de aprender el neerlandés. También está el francés. Yo, por ejemplo, cuando vine aquí, inicié hablando el francés. Entonces, inicié aprendiendo el francés desde aquí. Es un poco más fácil hablar el francés para una persona que habla español, para una persona hispanohablante, porque es una lengua romance, es una lengua que se asimila mucho al español. Entonces yo dije, no voy a estar rompiéndome mucho la cabeza en este momento y vamos a encontrarlo más fácil para que yo pueda ya estar también interactuando con la gente y poder estar encontrando un trabajo, que es por eso igual que queremos aprender un idioma bastante rápido. Y bueno, dependiendo de la región en la que te encuentres, tienes que estar buscando siempre un otro idioma para hablar, ya sea el neerlandés o ya sea el alemán, que son las tres lenguas oficiales del país. Mínimo tienes que estar hablando dos para que puedas tener una mejor posibilidad de encontrar un trabajo y un mejor puesto. Aquí dependiendo el idioma que hables, es dependiendo también la posibilidad de trabajos que puedas estar teniendo. Y otra cosa, ya que estamos hablando de trabajo, es lo que yo les puedo decir que no vengan con expectativas. A veces en nuestro país hemos estudiado mucho, venimos con nuestros doctorados tal vez, con nuestras universidades terminadas, con todos nuestros documentos, pero al llegar aquí nos damos cuenta de que no encontramos trabajo, pasan los días, pasan los meses, pasan las semanas y prácticamente nuestra diploma, nuestro certificado de estudios no vale mucho. Para hacer válidas las diplomas y los certificados, a veces tenemos que pasar por un largo proceso que a veces es muy tedioso y no siempre te dan la seguridad de que va a estar validado al 100% o de que tú tienes un equivalente. A veces tenemos que seguir estudiando dos años más para que podamos encontrar una equivalencia a nuestro estudio. Hay muchas veces que simplemente nuestros estudios no valen nada aquí, como por ejemplo las carreras que tengan que ver con leyes a veces. Son esas carreras que prácticamente tenemos que empezar nuevamente desde cero. Entonces como no tenemos aún la certitud, tenemos que empezar desde abajo. Nuevamente nos damos cuenta de que vamos a tener que empezar desde abajo a hacer otros tipos de trabajos y es por eso que yo les decía que no vengan con expectativas. Tienen que venir con la mentalidad abierta a que una vez llegando aquí tienen que estar dispuestos a estar haciendo de todo para que vuelvan nuevamente a retomar el camino de su vida. A veces se escucha un poco difícil, pero créanme que con la constancia podemos nuevamente tener un estilo de vida no igual al que teníamos en nuestros países, pero muy similar. Entonces es cuestión de trabajo y aquí hay muchos programas también para que se puedan formar las personas en un oficio. Hay mucha falta de mano de obra y esos faltantes de mano de obra, el gobierno mete en marcha programas para que se hagan formaciones para ese tipo de oficios que están haciendo falta. Yo en un otro video les voy a estar hablando de los oficios y las profesiones más demandadas aquí en Bélgica. Otro punto también muy importante siguiendo sobre la línea del trabajo. Muchas veces cuando muchas personas quieren venir a emigrar a un otro país, lo primero que se hace es venir como turistas y encontrar un trabajo. Eso es muy común, yo creo que ya he leído muchos casos así, que la gente viene como turista a diferentes partes de Europa y luego quieren encontrar un trabajo. No traten de trabajar de manera ilegal o trabajar a lo negro, como se llama típicamente o coloquialmente, porque aquí existen muchos controles con respecto a ese tema para trabajar a lo que le llamamos trabajo en negro. Existe, sí existe, pero no se los recomiendo. Número uno, en dado caso de que tengan un accidente, no tienen un seguro médico que lo respalde. Número dos, existen muchos controles y esos controles pudieran estar perjudicándolos a ustedes de una manera muy negativa. Pudieran ser deportados, pueden recibir multas, también pudieran ser vetados de la Unión Europea. Entonces no les recomiendo de que vengan a trabajar de manera ilegal. Busquen siempre la manera formal de estar tramitando todos sus documentos y todo su proceso migratorio para que no tengan ningún inconveniente. También otro punto que tienen que saber es que aquí existen nuevas leyes, nuevas normas que se tienen que estar siguiendo al pie de la letra. Somos nosotros los que nos debemos de estar adaptando al país, no el país tiene que estar adaptándose a nosotros. Existen también las normas, por ejemplo, de tránsito, donde tú como conductor tienes derechos, pero también tienes obligaciones, pero al igual que un peatón. Dentro de la sociedad también juegas un rol y tienes que, por ejemplo, estar reciclando. Son las nuevas normas que tenemos que estar sabiendo. Tú tienes que reciclar y en dado caso de que no hagas eso, vas a recibir fuertes multas. Entonces es muy importante que ustedes sepan eso para que vengan ya mentalizados a ciertas cuestiones que tienen que estar cambiando para venir a vivir aquí. Dentro de este tema también pudiéramos estar metiendo dejar los malos hábitos en nuestro país porque aquí tenemos que venir con la mentalidad abierta, dispuestos a hacer muchos cambios en nuestra vida. Entonces hay que dejar todos esos malos hábitos que no nos traían nada bueno y agarrar los buenos y traerlos hasta aquí. Otra cosa que tienen que estar sabiendo es lo relacionado al clima. A lo mejor es la cosa más difícil que nos va a costar adaptarnos cuando nos venimos a vivir aquí. Pero conforme pase el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de que pues es así y no podemos estar haciendo ningún cambio. Aquí los climas son muy lluviosos, fríos, grises. Yo puedo decir a lo mejor que de un 100%, un 60% es lluvia y cielos nublados, cielos grises y un 40% hay sol, hay buenos días, hay días soleados. Pero no siempre es así. Y el último punto es la gente. Nosotros cuando estamos en nuestros países lo primero que escuchamos es que los europeos tienden a ser un poco fríos. Pero estando aquí te das cuenta de que lo único que pasa es de que no agarran confianza rápidamente con las personas. Hay muchos extranjeros entonces les cuesta mucho tener esa confianza rápido con la gente. En nuestros países estamos acostumbrados a que si vemos a alguien rápidamente se hacen nuestros amigos, rápidamente vamos a echar la copa o algo así. Pero aquí no, la gente tiende a ser un poco más reservada y es más difícil de que agarren confianza a la primera. Tienen que pasar varias veces, varias citas para que puedan estar soltándose ahora sí un poco más. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden suscribirse si les gustó este video porque pronto estaré subiendo más videos sobre mis rutas aquí en Europa. Y nos vemos hasta la próxima.